Y lo que hemos hecho en este momento es presentar en Tiempo Informa una moción en la que intentamos que nuestro municipio, como la institución más cercana a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, se solidarice con la situación de estas personas, de estas familias, que tienen un proyecto vital que en este momento se ha quedado en el limbo, se ha quedado paralizado y que no sabe muy bien qué va a ser de su vida en el medio o en el largo plazo. Y tenemos que, además, instar al Gobierno vasco, al Departamento de Vivienda, a que en la próxima adjudicación que haga de estas 52 viviendas que se han quedado, como digo, en el limbo, tenga en cuenta que hay 52 familias, 52 proyectos vitales, que llevan ya tiempo esperando y que a las personas estas que están esperando esa vivienda, esa primera necesidad de vivienda que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, tienen que tener una prioridad en el nuevo proceso de adjudicación, no se les puede dejar apartados porque una nueva ley escrita en un despacho y sin tener en cuenta, como digo, las necesidades de las personas, pues se cargue todo este proceso. Y en tercer lugar, en esta moción también, lo que intentamos es que el Pleno de ese Estado, en su conjunto, a ver si efectivamente conseguimos la unanimidad, reclame, exija al Gobierno vasco que el nuevo proceso de adjudicación se ponga en marcha lo antes posible. Vamos a ver si entendemos una cosa, nos metemos ahora en pre-campaña, nos metemos en una campaña electoral que está ya en ciernes, sabemos lo que significa eso, no sabemos cuál es el resultado o cuál va a ser el resultado de esas elecciones, por mucho que las encuestas anticipen cosas, nosotros desde HB no nos lo queremos creer, es posible que haya nueva conformación de gobierno, es posible que haya nuevo departamento de vivienda y entre unas cosas y otras se dilata el proceso y las personas, las familias, los proyectos vitales, esas 52 familias que están esperando, pues no pueden ver cómo su futuro se alarga y se queda en un stand-by que nadie entiende desde una perspectiva de empatizar con esas personas.